Mírame bien Mírame bien Estoy en tus manos desde hace un mes Colgada contigo, estoy Colgada contigo y no me importa ser tu objeto Amante o canción Cuando no estás Estás en mi mente Como una luz Que llena el vacío En mi Existe un vacío Y nada ni nadie Lo contiene Es solo para ti Mírame bien Y no te equivoques Mírame bien Y no te confundas Mírame bien Y no te confundas Mírame bien Mírame bien Y no te equivoques Mírame bien Y no te confundas Mírame bien Mírame bien Y no te equivoques Mírame bien Mírame bien Y no te confundas Mírame bien 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 Gracias.